Candy estaba muy triste porque su hermana Annie le había traicionado. Y bueno, no solo eso, también porque pues ella sabía que tenía que irse. Era su hermana del alma, su hermana querida y adorada. Y si ella era feliz con otra familia, pues está muy bien, está muy bien. Así que mejor que se hubiera ido y que fuera muy feliz. Candy estaba sentada en el auto al lado del señor Stewart, muy rígida, pensando en que no podía hacer sus ejercicios antitristeza. Y en cómo vio desaparecer la imagen de la señorita Pony y la hermana María cuando el auto se alejaba. Pensaba un poco preocupada. Seguramente pondría... Bueno, Candy estaba muy triste. Stewart intentó hablar, intentó conversar con ella, comentando que seguro le había tomado por sorpresa su llegada, comentando que los señores Ligan deseaban todo. Se hiciera de inmediato. Y normalmente se enojaban cuando las cosas no salían como lo planeaban. Sonriendo con amargura, pero dándose cuenta de que había hablado de más, le recomienda a Candy que descanse, pues todavía les falta mucho camino por recorrer. Una suscriptora me dijo, Oye, Steymar, ¿tú estás haciendo terapia con nosotros? No, señoras. No, señora. Ja, ja, ja. Pero en una ocasión, ese señor Stewart estaba dialogando con Candy. Y entonces, a mí una vez me devolvieron aquí cuando vine a México. La primera vez que vine, me devolvieron. Ustedes saben que migración devuelve muchísimo porque hay gente que se intenta pasar la frontera. Yo no tenía esas intenciones. Pero a mí me devolvieron porque vengo de un país un poco complicado que se llama Colombia. Porque, bueno, Colombia fabrica cosas que traen aquí y viceversa. Entonces, me devolvieron. Y uno de los tipos que me iba a encerrar allá, algo que parecía como una especie de cárcel, me dijo, tú no te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Allá vas a ser amigos. Y yo dije en mi interior, qué tipo tan imbécil. Imaginé las cosas. No sé si intentó hacer un aliciente, pero la verdad fue ofensivo. Me pareció lo peor. O sea, y lo mismo Stewart con Candy. Él intentó animarla y, bueno, ya sabía que ella iba a ir a una trampa. Y ya iba a ser simplemente la dama de compañía. Y ya está. Iba a sufrir un poco. Stewart intentó entablar la conversación con ella. Seguro le había tomado por sorpresa su llegada, comentando, Los señores Ligan deseaban todo se hiciera de inmediato y normalmente se enojaban cuando las cosas no salían como lo planeaban. Candy agradeció la recomendación de Stewart, que debía sonreír al llegar a la casa de los Liguan, mostrando una sonrisa a los Ligan. En agradecimiento por llevarla a ser compañera de juego de su hija. Eso era. Simplemente iba a ser la compañera de juego de la niña. Elisa Ligan. Nada más. Ni la hija adoptiva, ni alguien a quien quisieran querer. Una persona sin importancia. Un cero a la izquierda. Un pedazo de basura. Tú solo sirves si existes para acompañar a mi hija. No eres mi hija directamente. Candy agradeció la recomendación. Se puso muy triste. Porque en su cabeza, pues, cuando la señorita Pony y la hermana María supieran para qué había ido ella a esa casa, se pondrían muy tristes. Entonces se aferró la cruz que le regaló a la señorita Pony y pensó. No se preocupen. He decidido que voy a encontrar la felicidad. Señorita Pony, hermana María, seré feliz en el futuro. No se preocupen. He decidido que voy a ser feliz. No se preocupen por mí, por favor. Entonces Candy vuelve a observar el paisaje saliendo del camino, cruzando por el bosque y sorprendiéndose por las flores de lupino de color azul. Que aparecían en el río azul. También saltaban unos bellos peces. Y unas ranas. Comentando a Stewart que en la colina de Pony había de color rosa y violeta. A lo que Stewart, con un rostro más relajado, le respondió que el señor Hawkins, el jardinero de la familia Andry, les llamaba Altramuces. Candy pregunta. ¿La familia Andry? Y entonces él dijo. Él no podía hablar mal de esa familia, porque sus funciones eran precisas. Es una familia riquísima. Muy conocidos también en Chicago. Son dueños de vastos terrenos. Incluso en esta área. También el clan de los Ligan forma parte de la familia Andry. ¿El clan? Candy preguntó asombrada. Esa era una palabra majestuosa. Que solo se podía leer en las novelas históricas. Verdaderamente tenía que ser una familia ilustre. Dios mío. Candy. Bueno. Por un momento pensó que podría salir de mal. Si se iba para un lugar mejor. Vastos terrenos. Una familia muy adinerada. Noy se imaginaba que no la iban a querer igual que Annie. La historia de ella iba a ser muy diferente. ¿La familia Andry? Los Andry son una de las familias con más renombre de alta sociedad de Chicago. Y una de las más ricas también. Ellos poseen grandes propiedades en los alrededores. La familia Ligan hace parte del clan Andry. El clan Andry. ¿La familia Ligan pertenece a un clan? Estas palabras majestuosas parecían salir de una novela histórica. Una familia ilustre sin duda. Y por ilustre se imagina uno que la gente con harto dinero también tiene buen corazón. Es gente educada y con principios. Y no, no, no. Aquí por experiencia terrenal les digo que los ricos también son gente basura. No todos, no hay que generalizar. Pero hay gente que tiene y eso les da poder para hacer y deshacer. Candy siguió sorprendiéndose por las bellas flores de todos los colores que seguían apareciendo después de los lupinos. Y en el fondo del lago azul, de color más profundo que los lupinos, cuyo espejo de agua parecía crear un camino que llevaba al paraíso. Candy se asombró un poquito cuando creyó que había una criatura en ese lago. ¡Ah! ¡El monstruo del lago Ness! ¡Ja, ja, ja! No, Candy. Eso es una tortuga. ¡Ay, Stewart! Me asusté. Stewart le confirmó que eran parajes muy lindos y terraros muy bien cuidados por los Andry. Le anunció que al bordear el lago y atravesar la colina, verían la casa de los Ligan. Candy entonces se puso algo nerviosa y preguntó cómo era la señorita Elisa, a lo que él le respondió, después de un pequeño sobresalto. ¡Eh! ¡Es una niña bonita! Candy piensa que lo debe ser, si se crió con aquellos paisajes tan bonitos. Imaginaba, en su mente dulce y pura, que a lo mejor esa niña llamada Elisa Ligan debía ser alguien con un alma pura, sincera, alguien con un corazón noble y bonito. Al haber vivido en un lugar tan hermoso, pues tuvo que haber impregnado de la magnificencia, de la pureza. Así como ella, que a pesar de que no tuvo mucho, siempre su corazón es inmenso. Además cree que quizás tengas algún problema de salud. Si es que necesita una compañera de juegos, espera que sea su amiga. Eso es lo que necesita ella o una amiga. O eso creo. Sí, eso es lo que dicen, ¿no? No, tú serás la compañera de juegos de ella, así que está como mal de salud, entonces tú la colaboras ahí. Pero tú la pasarás bien, ¿no? Y tal como lo fue de Annie, por lo que sería amable con ella. Llegaron cuando el sol estaba poniendo, Candy se asombró por la gran mansión de color café rodeada de flores. A Candy le pareció una casa muy bonita, como la de los cuentos de hadas. Y pensó que Elisa debería ser como Blancanieves. Debe ser una niña hermosa. Además, ella pensó que tenía verdaderamente mucha suerte de poder vivir en una casa de este tipo y reprimiendo la emoción se bajó del coche. ¡Qué oportunidad de poder trabajar en una casa tan hermosa! Candy descendió del auto y se esforzó por recuperar su compostura. Dio las gracias a Dios por tener la oportunidad de vivir en una casa como aquella. Y sin más dilación, bajó del coche. Candy se llevó a Stewart hasta la gran puerta doble y escuchó que alguien gritó, ¡Aquí está! Mientras caía una cascada de agua sobre ella desde el balcón. Candy le voló la cabeza y... ¡Ah! Vía a una chica de espléndidos rizos, de color castaño claro, y estaba observándola con malicia desde arriba. A su lado había un joven muchacho que la sostenía un gran jarrón. También él la miraba con una mueca pintada en la cara. Vio a una chica de pelo castaño muy rizado y una mirada penetrante que la miró con maldad. Al lado un niño llevaba en sus brazos una gran... ...palangana. Él la miró con la boca torcida y una sonrisa maliciosa. Se encontró con los ojos marrones de una joven de cabellos castaños rizados que le devolvía la mirada con malicia. A su lado un muchacho que sostenía un cubo de enorme entre los brazos y sonreía con mueca. ¡Ja, ja, ja, ja! Con que ella es Candy ya llegó. Pues que ni piense que será mi amiga. Y de esa forma Stewart le dice a Candy que esa es la señorita Elisa. Esa es la señorita Elisa, Candy. Y a su lado está su hermano mayor, el señorito Neil. Candy se sorprende totalmente por verla y piensa que no está para nada enferma. Stewart baja su rostro con pesar y a su vez se ha dado cuenta que también mojaron su hombro. Candy pensó que solo había sido un accidente y después de reponerse del susto, miró de nuevo hacia arriba mostrando una sonrisa y saludando con su mano. Elisa se despidió con frialdad diciéndole que no necesitaba una compañera de juegos. No necesito compañera de juegos como tú. ¡Ja, ja, 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 ja! Vámonos, Neil. Elisa estuvo bastante bien. Tú tuviste bastante puntería. Eso te lo debo a ti, hermano. Y ni crea que será mi amiga. Esa huérfana bastarda sabrá de qué soy capaz. Y es mejor que no se atreva a vivir acá, porque no la quiero. Stewart iba a decirle a Candy que entrará rápido para cambiarse, pero en ese momento se... Seguida por una criada apareció una mujer entornando los ojos y de aspecto nervioso llevaba un espléndido vestido de color índigo y en su pecho prendido un gran broche de perlas. Era una mujer hermosa, pero sus ojos fríos eran idénticos a los de Elisa. Sin sombra de duda era la señora Ligan. La puerta se abrió de par en par, dando paso a una mujer que parecía estar enfadada por algo, seguida de una criada que la acompañaba. Un alfiler de espléndidas perlas decoraba el vestido satinado de color índigo, que la mujer llevaba puesta con una elegancia asombrosa. Sus ojos hermosos, pero fríos, parecían a los de la señorita Elisa. Ahora, esa mujer debe ser la señora Ligan. La señora Ligan regañó a Stewart por llegar tarde. Porque llegó tarde, Stewart. Eres un incompetente. Se asombró. Candy se asombró del grito y... Ella se asombró de ver a Candy mojada y preguntándose si se había caído al lago. Le ordenó que la llevara a cambiarse para que no mojara la alfombra, pues debía presentarse como era debido. Miró rápidamente a Candy y entró de nuevo a la casa, alejándose. Candy es llevada a su habitación que... La habitación había sido reservada en el ala norte del edificio. Era una habitación pequeña. Pequeña. Con telarañas en las esquinas. Pero para Candy era una cosa increíble porque ella no había tenido habitación propia. Siempre tenía que dormir con los chicos. Había un chico en el hogar de Pony que siempre mojaba la cama. A veces él quería dormir con Candy, pero ella no dormía con él porque él siempre se orinaba. Él soñaba que tenía muchas ganas de orinar y orinaba en un lago. Y siempre que despertaba... Despertaba muy triste. Candy, otra vez me oriné. Es que volví a soñar que tomaba bastante agua. Y que me dan ganas de orinar y me abro un árbol. Te he dicho que nunca tomes bastante agua antes de dormir, ¿no? Pero Candy, te lo he dicho. En las esquinas tenía toda la pintura de ser un cuarto de almacenamiento hasta la día anterior. Y al interior solo había una cama de madera y un viejo armario. Pero no obstante, Candy estaba entusiasmada con él. Era una estancia diminuta, con telarañas en los rincones. Los únicos muebles eran un armario antiquísimo y una cama de madera. Y Candy aún así, con lo poco, estaba feliz. Por eso debemos estar felices con todo lo poco que tengamos, lo poco o lo mucho. Satisfechos y vivir la vida sin esperar un futuro que no ha llegado. Contemplar que la felicidad llega después en determinado momento, cuando tengamos, cuando las... cuando se... Nada. El ahora. Hay que vivir y disfrutar el ahora. Y ella estaba disfrutando el ahora. Y para ella ese era un cuarto maravilloso. Candy se sentía contenta por tener una habitación para ella sola. Pues siempre había tenido que compartir una. Se cambió rápido de ropa, aunque solo tenía un vestido, y pensó en la cara que había puesto Stewart, al mencionar que Elisa era bonita. Ahora entendía sus palabras. Pensó que tendría que tratar de ser amiga de Elisa, aunque no sería fácil y reconoció que... era bonita. Al salir de la habitación, tropezó sin darse cuenta con el pie de Neil. Quien a propósito le hizo zancadilla para que se tropezara y cayera. Candice White cayó como la rosa de Guadalupe. Pero pensó que pudo haber sido un accidente, ¿no? En su... en su alma pura y noble no se imaginó que era... de aposta. Pero ella pudo mantener el equilibrio y... Tú vienes del orfanato, ¿no? No eres más que una méndiga. Que fue abandonada por sus padres. Entonces vienes de un orfanato, ¿no, huérfana? Candy se dio cuenta de que era un chico acostumbrado a hablar de manera brusca, así que se quedó mirando sin responder, por lo que Neil se alejó victorioso silbando. ¡Méndiga! Candy se dio cuenta que era un chico acostumbrado a hablar de manera brusca, pero... Candy pensó que la señorita Pony los corregiría en abrir y cerrarte ojos. Pero ese no era su problema. Recordó que muchos niños del pueblo les hacían bromas y eran mezquinos con ellos, pero reconoció que sus hermanos parecían ser más malvados. Parecía que no era una sencilla broma. Había algo en sus corazones. Un destello de maldad pura. Incorregible. Así como la maldad del mundo ahorita. Los cholos, delincuentes, ladrones, mafiosos, marihuaneros. ¿Reguetoneros? Gente que no se puede corregir. Por eso a pesar de que el mundo es un lugar maravilloso, rodeado de gente malvada. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hay un libro por ahí. Nosotros tenemos que ir con cuidado y aprender a distinguir la gente buena de la gente mala. Pero Candy sí miraba ese, ese sin sabor, ese destello de maldad en sus ojos. Una vez en la habitación, cuando observo estupefacta a Elisa y Neil, los dos estaban sentados a ambos lados de su madre con aire dócil, incluso haciendo alarde de una impecable sonrisa inocente. Parecían ser personas totalmente diferentes a las que había conocido un poco antes. Ella observó con asombro la presencia de Elisa y Neil. Estaba a cada lado de sus padres, con un aire dócil e incluso una sonrisa benévola en sus labios. Se mostraban muy diferentes a aquellos que había visto hace un instante. La presencia de Neil y Elisa la tomó desprevenidas. Se encontraban sentados uno al lado de los señores Ligan. Sonreían con inocencia. Para serles honestos, el único que parecía de buen corazón era el señor. El señor Ligan, mientras fumaba pipa, le informó que él se ausentaba con frecuencia por su trabajo, pero que debía obedecer a todas las indicaciones de su esposa. Y esto tenía que hacerse tal cual. El señor tampoco se imaginaba que iban a ser tan crueles con ella. Sentirse es alentada por la dura mirada del hombre. Candy hizo una pequeña reverencia y respondió alegre y en voz alta. Por supuesto, le aseguro que haré lo mejor que pueda. Y Candy sintió que su coraje flaqueaba por un instante, pero se recompuso para hacer reverencia. La mirada afilada que el hombre le dedicó a Candy le hizo ser consciente de lo aterrador que debía ser el clan Ligan. Pese a la compostura de él, hay quienes dicen que él era un poquito más benevolente que su mujer y sus dos hijos llenos de veneno. Candy se no es anoche con los criados de las obras. Lo que le pareció un festín que hubiera deseado compartir con los niños del hogar de Ponil. Le contaron muchas historias sobre los malcriados que eran los hijos de los Ligan y la excusa de la señorita Ligan para justificar haber tenido que cambiar 38 veces de tutores. Tratando de buscar una solución, ahora encontrando una compañera de juegos para Elisa. Mary reconoció que los dos eran malcriados y tenían una doble personalidad. Candy la escuchaba y asentía con la cabeza. Cuando Candy se no con los criados, las sobras, las sobras, se comían los pedazos que sobraban ahí. Pero estaba muy exquisito. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó, pero fue una cosa espectacular. Porque mira, nos sentamos aquí los pobres, chévere, vamos a comer sabroso, elegantes. Ser pobre no significa, no sé, no tener aspiraciones en la vida. No, son cosas muy diferentes. Si uno va a vivir humildemente, porque el que más da es el que menos tiene. Y entonces, un buen ambiente. Les contaré lo que pasó en esa comida de ella con estos chicos. Gente muy amable, trabajadora. ¿Qué sería mejor? ¿Comer con ellos o comer con esta gente toda despectiva, llena de maldad? No, era mejor comer con ellos. Ya les contaré lo que ocurrió. Así que no pueden faltar al siguiente episodio de Candy Candy.